Me lo pasaron por WhatsApp Aprendan a pescar Si, si, miren eh Con un pez como carnada Atrae a otros más grandes y Fijate vos Eres complar que saque el amigo Es una cosa de locos Eso, eso pa' que digan la mayonesa Eso pa' que digan Olvídate De tu perdón Y de mi feleta Que soy mejor Que no eres Con el corazón Que es mía Y con un bien de amor Y de tu perdón Te imagino que Ya no existo yo Te imagino que Te intenté Con tu vasaje La verdad es que Me vayas tanto No sé Ya me enteré Ah, sí señores, palmas Todos a bailar Mira que lindas fotos Sube, sube los brazos Así con estilo Bien bonita Uy Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Sonríe, sonríe Upa ¿Qué pasó ahí? Un chivito Ay Muy chivito La verdad es que Una vuelta entera Los puzos de frente Mi labio baseaba Tus labios salientes gallitos del aire fueron los pañuelos el nuevo y se destruyeron el cielo y adentro de la samba me grabó al final y sobre el sentido tu alas de amar muy bueno, fenómeno por eso te amo con un cañón por eso te quiero bailando todos con mala gata ah bueno, impresionante diría que pareció al chúcaro pero con la versión de despacito mirá vos el gato estire mi amigo hola divina tremenda moto miren el casco que tiene el amigo me sorprendió la verdad sábado en sargento carnal y los bailes de la mona lo saben qué manera de bailar qué swing qué regoleo que tiene el amigo hola qué frío sí, es verdad miren que está atrás la cancha de river he llegado aquí es verdad hace un frío vamos a sacar la gordura vamos a sacar la gordura y sigue el maestro bailando en sargento cabral es un genio te digo hace todos los pasitos y no le falta ni uno y si señores se largó la carrera de cabritas largaron mirá vos el ingenio queda para todo con el celular reproduciendo el sonido de el chanto de una perrita y este mira para todos lados ahora sí se lo ve ahí, ahí, ahí vamos Moro dale Moro dale, dale estas dos 14 por 8 altas después de llegar a ser 10 mirá vos qué levante tiene el muchacho y está seguro que también debe tener el mismo salvando las diferencias hola amiga no me digas que voy a parar abajo del auto el iPhone Dios mío y ahora que es el choro no me diga no me diga no cargando vamos Juan vamos 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 Con Martín del Potro, señores. En el reojo celosa la luna, sobre la cuna del ala robar. Morena y dolor, una luna mirada, que abres un espíritu de gana. De mi sello azul el rostro se cubrió, todo se acomenzó a bailar. Y aprovechó sus vinos para echar en mi vuelo, blanco pañuelo aromado de azar. Detrás de ti va mi nostalgia y agitó en mano la esperanza.